¡Suscríbete! 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 tirando la buena con mis seres tratandolo como hombre y son nenas lo mas easy en viajes con calderici se volvieron locos esta bueno el creepy There no rough like we so no come a post by you a tough like we I try them a try to be just like we but people don't read them the most like we There no rough like we no a no style and lyrics like we No ha to be short or the street like we push less inspire artists like we or drop like we No te hablando vaina que puedan comprometete Ta buscando problema y no puede defendete Imagame la voz ser quien eres boss Gangsta wanna be limpia retrete tu no llega a mi nivel ni con escala Ruka tu grupo a chupa media falafala Pone mi musica y no para de escuchala Es la verdad y tienen que aceptala Al parecer quieren ser como nosotros Hemos dicho imitarnos a nosotros Se ponen a ver los videos de nosotros Ahora luego actuar como nosotros Tu no ves que mi tumbao es terco Estilo carne puerco Soy el de los condimentos Desde San Duce Puerto Rico Sin presupuesto nina Dependiendo me wadea There no rough like we No no come across how you a tough like we Try them a try to be just like we Like we color with them the most like we There no rough like we No a no style and lyrics like we No ha to be short or the street like we Or stress inspire artists like we Or drum like we Ay dios mio ave maria purisima Esta generacion es puerquissima Hipócrita, falsa, císica De tu poco tiene menos lírica Ay dios mio ave maria purisima Esta generacion es puerquissima Hipócrita, falsa, císica Si tu poco tiene menos lírica Check out, check out Afugantan Tengo Calderón Tengo Calderón Puerto Rico, Panamá There no bad like we Puerto Rico, Panamá There no tough like we Tengo Calderón 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 Gracias.